¡Adelante! ¡El inhibidor está en el segundo lugar! ¡Vamos! ¡Frost! ¡Ponga termita en la alimentación del inhibidor! ¡Se incumplimos! ¡Aquita colocada! ¡Aleje el sed de la explosión! ¡Gémelo, Frost! ¡Atención! ¡Me recibe alguien! ¡Recibido, Julio 6-3! ¡Podemos oírlo! ¡Enviero unos pájaros para que escupan fuego! ¡Aquí Julio 2-4 solicitando bombardeo en TRP-4911! ¡Afirmativo! ¡Recibimos su señal alto y claro! ¡Recibido, 0-1! ¡Todos los sistemas operativos! ¡Desviamos su plaza ocupada de los foros! ¡Tiempo estimado de llegada a 3 minutos! ¡Recibido! ¡Hemos listo! ¡Contacto! ¡No! 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 ¡Aquí está nuestro vehículo! Cuatro aguilas confirmadas, extracción completada. ¡Agárrense, no puedo controlarlo! ¡Frost, múltiples contactos en la parte baja del tejado! ¡Concleta al cero! ¡Difreden instrucciones adicionales, cabrón! ¡Recibido, Overlord! ¡Corto! ¡Tenemos partidos! ¡Aquí está nuestro vehículo! ¡Aquí está nuestro vehículo! ¡Cuatro aguilas confirmadas, extracción completada! ¡Agárrense, no puedo controlarlo! ¡Frost, múltiples contactos en la parte baja del tejado! ¡Meta al cero en diferentes instrucciones adicionales, cabrón! ¡Recibido, Overlord! ¡Corto! ¡Tenemos múltiples barcos rusos cerca de nuestros puertos! ¡Comparidos, arriba, derecha! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Nos están agrediando! ¡Maniobra evasiva! ¡Pájaro enemigo abatido! ¡Bien hecho! Sigan atentos a sus sectores ¡Lo hemos perdido! ¡Cierra! ¡Creen enemigo! Vamos a inclinarnos ¡Está detrás del edificio! ¡Detrás del edificio! ¡Frost! ¡Tiene línea de tiro hacia él! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Joder, Nepal! ¡Agédense! ¡Mierda! ¡Vamos a caer! ¡Todavía funcionan los controles! ¡Reacciona, hijo de puta! ¡Ajárrense! El par de torsión parece intacto. El rotor funciona y el colector aguanta. Combustible al 70. Overlord, aquí, 01. Vamos de camino hacia el puerto. Corto. Recibido, 01. Cielo despejado. Buena suerte. Corto.